Ahora vamos con la más completa información deportiva. Juan Camilo Vidal, un joven tulueño luchador en el Jiu Jitsu, obtuvo la medalla de plata en el Sudamericano en representación de Colombia en la ciudad de Bogotá. El joven luchador explica la experiencia en el campeonato y lo que aportará este triunfo a su vida. Bueno, pues me dejó que por lo menos pude tener competencia a nivel con otros países como Chile, Argentina, Brasil, medir mi nivel. Ahí pude ver cómo estaba y fue como un examen muy bacano. Juan Camilo Vidal destaca lo que tuvo que hacer en la preparación para tener un buen rendimiento en la competencia. Fue una preparación bastante fuerte porque me tocó repartir mi tiempo porque estudio. Entonces era la mañana como gimnasio, entreno y más entreno para poder entrar a estudiar. Dentro del campeonato se enfrentó a un duro rival. La final contra Chile fue un combate demasiado exigido, un competidor demasiado fuerte, el cual ya llevaba más experiencia que yo y pues bueno, esa fue la piedra en el zapato del campeonato. Luchó, ganó y dejó por todo lo alto a Colombia dándole al país la medalla de plata en el certamen donde participaban países que son potencias en este deporte. Luchó, ganó y dejó por todo lo alto a Colombia.